Los integros de sports Me mires con tus ojos tan llenos de deseo Me matas de pasión Tu boca me provoca y yo la veo tan dulce que incita al amor El olor de tu pelo, el olor de tu cuerpo, tu perfume natural Tu voz me hipnotiza cuando te veo muchacha, tu caminar sensual Cuando te miro en tanga, me provoca Cuando usas en soldada, me provoca Cuando usas mini falda, me provoca Y tus labios pintados, me provoca Cuando te miro en tanga, me provoca Cuando usas en soldada, me provoca Cuando usas mini falda, me provoca Y tus labios pintados, me provoca Publicidades, pa-pa-pa-payazo mix El original Donde la calidad se distingue Donde la calidad se impone Justin X y Booker Manía Me mires con tus ojos tan llenos de deseo Me matas de pasión Tu boca me provoca y yo la veo tan dulce que incita al amor El olor de tu pelo, el olor de tu cuerpo, tu perfume natural Tu voz me hipnotiza cuando te veo muchacha, tu caminar sensual Cuando te miro en tanga, me provoca Cuando usas escotada, me provoca Cuando usas mini falda, me provoca Y tus labios pintados, me provoca Cuando te miro en tanga, me provoca Cuando usas escotada, me provoca Cuando usas mini falda, me provoca Y tus labios pintados, me provoca Desde Seattle, Washington Hermanía Samurai La calidad siempre es Cinco estrellas Cinco estrellas Cinco estrellas